¡Buenito! Mira Creo que le está reconociendo, ¿eh? Porque no deja de mirar Tienes un ojo naranja ¡Uy! La preanestesía y todo, porque tienen que hacerlo con sedación Tenicimos, hay que gustar tenicimos Este chico parece que sabe un poco Como si fuera óptimo ¡Buenos días! Ya se ha despertado aquí el gordi de la siesta mañanera No, es que siestas mañaneras se pega El tío Vamos a por él A ver qué nos dice Señor ¿Quién se ha despertado por aquí? A ver, dime hola, hola ¿Cómo dices? ¡Hola! Por cierto Necesitamos vuestra ayuda Porque Nos habéis estado diciendo en algún que otro vídeo Voy a subir la ventana La próxima Nos habéis estado diciendo en algún que otro vídeo Que hiciéramos un preguntas y respuestas Pero claro, la verdad es que nosotros hemos dicho siempre ¿A quién le va a interesar un preguntas y respuestas nuestro? Bueno, pues es que estamos recibiendo un montón de mensajes Diciendo ¡Joder! Pues podéis hacer un preguntas y respuestas Así que nos hemos animado A hacer un preguntas y respuestas ¿Qué os parece? Y os voy a pedir que me dejéis en comentarios Claro, hombre Que es verdad En comentarios ¿Dónde nos lo tienen que dejar? Pues eso Que A ver si nos podéis dejar en comentarios Pues Lo que queréis Que os respondamos A ver ¿Qué tal se nos dan preguntas y respuestas? Igual sale un cagurro ¿Eh? ¿Qué? ¡Hala! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Por Instagram ya Por Instagram ya hemos recibido Ya hemos guardado algún que otro correo Con Con cosas Así que os apetecería saber Así que no os vais poniendo a ver A ver ¿Qué tal sale? ¡Buenos días, mundo! ¿Eh? Pues ya es hora, ¿no? ¿Ya es hora? ¿Habéis visto el morado que tiene en la cara? ¿Eh? Los quereres de su hermano? Es que le quiere mucho Le quiere demasiado No se da cuenta De que todavía no puede jugar con él Y le hace daño ¿Verdad, cariño? Pero eso es porque te quiere Bueno Hay que enseñarle Pero claro Tampoco queremos estar todo el rato Hombre En este caso sí Porque le hizo daño Pero tampoco queremos estar todo el rato Riñéndole Pero es que es muy pesado Con Héctor Muy, muy pesado Es que no le deja Y yo creo que es que Lo que quiere es jugar con él Pero es que todavía no No puede jugar Porque es muy bruto Y le da vueltas por todo el salón Y... Y... ¿Eh? Muy pesado Tu hermano ¿Verdad? ¿Qué miras? Mirad lo que tengo A ver si os hago un día el room tour ¿Quién es este? ¡Ay! ¡Qué niño más bonito! Mira Aquí Y aquí Para comérselo ¡Ay! Que me muero Me rigo ¡Qué gordinchi! Está gordinchi Tu hermano Estaba gordinchi ¿Verdad? Pues guapo ¡Hola! Dile hola Oscar Yo creo que le está reconociendo ¿Eh? Porque no deja de mirarlo Dile hola Oscar Hola Sí A ver cómo lo dices Hola Palmas Palmitas Venga Higos y casta Venga Muy bien Palmas Palmitas Higos y castañitas Azúcar Y turrón Para Héctor son Claro Muy bien Muy bien Como da palmas Muy bien A ver Y cómo haces ¿Cómo lo haces? La tonta del globo Contraataca Ya está aquí ¿Eh? La tontita del globo Vamos a ver Qué hace con el globo Sí, sí Tú, tú Sí A ver ¿Qué hacemos con los globos? ¿Eh? Tío guapo ¿Sí? Venga Vamos a ver Venga Vamos a ver los globitos Uno para allá ¿Qué? ¿Y el globo qué? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Pero cómo que? Pero bueno Oye Has cogido de todo Menos el globo ¿Eh? Mira por dónde va Va ahora por este ¿Y el globo qué? Sí Ah Resulta que ahora viene mi padre Que vamos a comer aquí juntos Que va a recoger a Oscar Porque esta tarde Tengo que llevar a Oscar A oftalmólogos ¿Os acordáis de lo de las conjuntivitis y tal? Porque ya me han derivado Al oftalmólogo Porque ya han dicho Que no es normal Que con tres años Siga y siga y siga Y aún así es que todavía tiene moco en el ojo Es que no hay ningún día Que no se levante con moco en el ojo Y siempre es el ojo derecho Siempre Y el otro día rescaté un vídeo Que encontré de Instagram De cuando él tenía 18 meses Que bueno Estaba diciendo así unos colores y tal Y lo volví a publicar Y me dijo Sebastián ¿Te has fijado Que tiene el ojo Como manchadito con moco? Es que toda la vida Desde que ha nacido Está con el ojo con moco Entonces a ver que nos dicen Y la verdad es que me preocupa No por lo que me puedan decir Porque yo sé que le van a abrir el lagrimal Bueno le van a A canalizar Yo sé que ya le toca canalizar Si no porque es que a ver A ver Quién es el guapo Que le toca el ojo Porque es que simplemente Es para que El médico de cabecera Siempre le quiere mirar Antes de mandarle el colirio Y la crema Siempre le mira Y monta unas Así que a ver Quién es el guapo Que le toca el ojo Me va a montar una En el oftalmólogo Y eso que está muy concienciado Porque Llevamos toda la semana Desde la semana pasada Diciéndole Que va a ir al médico Entonces a todo el mundo Se lo cuenta Porque como siempre es Héctor El que va al médico Pues entonces a todo el mundo Le cuenta Voy a ir al médico Porque tengo malito el ojo Porque tal A ver luego si nos lo cuenta Pero estoy preocupada Porque me va a montar una Yo no sé si va a dejar Mirarle el ojo O no Mira aquí Lo que está haciendo Héctor Se ha arrimado la pizarra ¿Eh? Señor La ha movido desde ahí Hasta ahí Oche Si tú Y el globo qué Me lo está diciendo todo el mundo Y la verdad es que estamos flipando Porque es que le notamos un cambio A Héctor Lo notáis vosotras o no Porque es que yo le noto un cambio Como que ya intenta Bueno ya No recta No termina de rectar Pero sí que hace ya el gesto Entonces lo que hace es como dar saltitos Y ir moviéndose como rectando Y ahora Es que mirad como curva la espalda Para intentar subirse Me quedaría aquí Me quedaría aquí Horas Viéndole explorar Y dar vueltas Y intentar Intentar Coger las cosas Él por sí mismo Y tal Y luego va al pisio Y no hace nada El tío se queda tumbado Y no hace nada ¿Qué tío? Pero yo lo estoy viendo Súper espabilado ya ¿Quién ha venido del cole? El abuelo Jaime ¿Quién te ha venido a buscar? ¿Quién? El abuelo Jaime El abuelo Jaime Lo vamos a bajar al trastero Vale Lo vamos a bajar al trastero Que todavía tenemos ahí la maleta Lo vamos a bajar al trastero A ver ¿Te pones tú solito las zapatillas O te las pone mamá? Te pone Oscar Oscar solito ¿Qué? ¿Este es el otro pie? No, ¿es ese pie? ¿Lo has hecho muy bien? ¿Es ese pie? Muy bien Me llevo para merendar un plátano ¿Vale? Sí Vale Pero no te lo comas No, es para ti ¿Vale? Te lo prometo Oscar, cariño ¿Dónde vamos? A médico Vale ¿Y qué le vas a decir al médico? Médico Yo tengo el ojo malo Médico, tengo el ojo malo Y le vamos a decir Dame una medicina Dame una medicina Muy bien Venga, ven Vamos a cruzar Pero oye, Oscar ¿Te vas a portar bien? Vale Vale Muy bien ¿Qué ha pasado? ¿El médico? ¿El médico? Sí, es este El médico Oye, que tal guapo ¿Eh? Pareces de carnaval Ahora tenemos que esperar 10 minutos Oye Te voy a vestir así de carnaval, ¿vale? Ala, mira Se ha manchado ¿Verdad? Uh, de naranja Y ahora lloras, naranja Pero no vas a llorar, ¿a que no? Ala Tienes un ojo naranja Tienes un ojo naranja Pues nada Algo que ya sabíamos Que hay que canalizar los dos ojos Hombre, yo pensé que solamente era el derecho Que es el que realmente siempre le da guerra Pero ya metidos en harina Me da igual que sea el derecho y el izquierdo Le tienen que canalizar los dos Así que nada Es una intervención súper sencilla Me ha dicho la chica Que simplemente es meter como una especie de sondita Por el lagrimal Y desobstruirlo Pues de las impurezas que tenga O lo que sea Lo que pasa es que me ha dicho Que teníamos que haber ido antes Y claro, es que a mí es que el médico de cabecera No me ha derivado hasta ahora Entonces, no sé Dice que bueno, que a ver Que hay veces que da Que hay que repetirlo varias veces Cuando son tan mayores Así que esperemos que no Pero bueno, el caso Que ya nos van a dar cita Para hacer Bueno, le tiene que ver el especialista Porque se lo tienen que hacer en un hospital Esta vez vamos a ir por privado Para agilizarlo Porque al final si no Nos tiramos media vida Yendo a médicos Y le tiene que ver el especialista El especialista ya Le pone La preanestesia y todo Porque tiene que hacerlo con sedación Y ya se lo hacen Y estamos esperando a papá Porque nos pilla de paso Para contarles la noticia ¿Qué tal se ha aportado Oscar? ¿Qué tal? Pues mal, bastante mal Ha costado un montón echarle la gota Ya sabía yo que iba a costar un montón De hecho Me dice No, el derecho menos Digo, no, el derecho menos no Es que no le has echado la gota Yo sabía Dice No, pero algo ha entrado Ha entrado en el izquierdo Porque ya le hemos sujetado Y ya sujetándole Ya le ha abierto ese alojo Y le ha echado todo la... Yo sabía Yo sabía que Que había que hacérselo Que sí, que sí Me ha dicho que teníamos que haber ido antes Antes Porque ahora puede que es... Que tengamos que repetirlo Claro Pero cuando nos ha derivado el médico cabecera A ver Es que la historia es esa Cuando se hace entre el primer y segundo año Claro Tiene hipo ¿La ha pasado mal? Tiene hipo Ha llorado un poco Pero bueno Ahora no hay quien le quite el naranja de los ojos La floreceína La floreceína Te me hicimos Hay que utilizar te me hicimos Este chico parece que sabe un poco Como si fuera óptico Se le he dicho que eras óptico A ver Me ha mirado así Tirándose el pisto Es que tengo mi marido que es óptico No, no Pero que me ha explicado el proceso Y cuando acabo de explicármelo Se lo he dicho Así que... Otro rollo más No, pero si esto parte la vida Esto va a ser así No... Esto no hay otra ¿Qué es? ¡De la llave! ¿De llover mucho? Sí ¿O es de haber llorado tú mucho? ¿Has llorado mucho? Sí Menudo berrinche lleva todo el rato No me imagino el día de la operación O el día de la anestesia Eh, vaya berrinche Encima hemos ido a ver a papá Y a la hora de irnos Lleva todo el camino Yo quiero con papá Y ese momento Y ese momento Que te dicen Yo quiero con papá No quiero con mamá Y dices tú Gracias Hijo Gracias por la cuenta Que me toca Yo no sé cómo voy a quitar el naranja este Vamos a correos un momentín Muy bien ¿Ya viene? ¡Olé! Venga, Loki Ya se te ha pasado el enfado Ya no estás enfadado No ¿Y ya quieres a mamá? Sí Ah, vale Ale Ya estamos los tres juntitos Oscar está remerendando Porque... ¿Eh? Un poquito de pan con foie gras Porque el plátano era muy pequeño Y entonces cuando hemos llegado a casa Me ha dicho Mamá, pan Digo, bueno, pues ahora Vamos a merendar Y ya estamos aquí Gordete ya ha merendado también ¿Eh? ¡Gordi! Así que nada Ya os iremos contando A ver qué tal Lo de los ojitos de Oscar Que muchas gracias Por vernos hasta aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Nos dais un like Y... Si queréis ver un poquito más Pues... Suscribiros Y le dais a la campanita ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.